Este es la tercera parte para Randa Pico y después lo empezamos En cucharito con arpa y con bailadera José Gómez me recibió con cerveza frita hernera Puño de muchachas bonitas que bailan como usted quiera Zambó Roberto González de esos cabezas de culebra Se lo ha hecho un gallo gallino a la cuerda en la motosierra Antonio al cine decía el gallino es una pantera Pero el gallo del socorro lo mató por la pechera Viene un giro con la blanca con un zambó con la negra Espino contra la pascua se enfrenta a hacer parte fiera Antes de los dos minutos se escuchó la gritadera El hijo es Domingo Varga, el primer premio se lleva Me encontré en Santa María comodito macho tablero Y me dijo primo hermano me dio la trampa lo espera En casa de Pedro Bello nos paramos hora y media Dando tiempo que en la fiesta se prendiera la candela Ahí nos falta Marrero con la música llanera El tortito y la represa Manol Garcilo Silvera Y muchacha bien bonita de Pariaguán y la tierra De agua amarilla al vernao, divi, divi y la yeguera Me llamo Marrero Hernández, siéntate aquí mi colega Vamos a ver esta pelea tomando nuestra botella El pinto es el mandoyán y el cenizo de mata negra El pinto es los tiros de aire, le pego una molsillera Me invito a Eduardo Varga para rondear en su tierra Oscar Martínez me dijo en Matalucín de una feria Llegué con segundo luce y el negro garra culebra Dos gallos giró jabao que cortan con las escuelas Y Danielito García mueve en tercio en la barrera Nos echó un gallo chipiao, pareció una marraquera Pero el tiro le salió por la culata pa' afuera El giro se lo mató y sin picarlo siquiera Panal José Luis Partido trajo un camión de mujeres Y una camioneta llena de cerveza, whisky y ginebra Yo a la doctora Carrillo vine a cantarle y a verla Y a las muchachas bonitas de la zona de Portachuelo José Miguel Belisario, el gallero Dubla Contreras Llegaron con Omar Jesús y mi compa y Marquise De Carlos Faré y Efra en clavo lo esperaban en agua negra Para echarle un marañón, un pinto de Jesús y Guera Se enfrentó el Santo Domingo el Mago Con siempre Verde, Drúbal, Peralta y Antonio agarraron doce y a media Nadie conoce al zambito que José Castillo tiene Chichoco va, se la puso de llenarse la cartera Marrón llegó a Chupulú de su finca la estorzonera Y le echó un gallo amarillo, un zambó de Eduardo Pérez En menos de cuatro minutos de los billetes y adueña Y dijo, este representa parranda, pico y escuela ¡Chupulú de su finca la estorzonera! Gracias por ver el video.